Estoy contento porque vi el sol Es nuestro corazón que late sin control No hay peligro en amar de más Hallamos ya la paz, no olvidaremos jamás Grasa por rey Lo nuestro no es amor de juventud No saben comprender qué triste actitud Olvidan lo que es saber amar Y para qué pelear, no pueden ya recordar Grasa por rey De razones, camino Grasa por reyes, pasiones, cariño Es lo que todos sentimos Es alto el precio de la sociedad Convencionalidad, la vamos a olvidar Nosotros no queremos ser así Por nuestro gran amor Tenemos hoy que luchar Grasa por reyes, es reyes, es reyes, es reyes De razones, camino Grasa por reyes, pasiones, cariño Es lo que todos sentimos Es una vida de sueños Tantos problemas, miles de engaños De razones, nada se puede hacer Es alto el precio de la sociedad Es alto el precio de la sociedad Convencionalidad, la vamos a olvidar Nosotros no queremos ser así Nosotros no queremos ser así Por nuestro gran amor Tenemos hoy que luchar Grasa por reyes, es reyes, es reyes, es reyes, es reyes Grasa por reyes, es reyes, es reyes, es reyes, es reyes, razones, camino Grasa por reyes, pasiones, cariño Es lo que todos sentimos Grasa por reyes, es reyes, es reyes, es reyes, es reyes, es reyes, es reyes